Una combacha de ña, eh Panameña, Panameña, ¡qué buena está! Panameña, Panameña, ¡qué linda va! Panameña, Panameña, ¡vamos a bailar! Panameña, Panameña, ¡vamos a bailar! Panameña, Panameña, ¡vamos a gozar! Oye, mira Panameña, qué linda va Panameña, Panameña, qué buena está Panameña, Panameña, qué linda va Panameña, Panameña, vamos a bailar Panameña, Panameña, vamos a gozar En la Plaza Cinco de Mayo, vamos a bailar Y en el Parque de Santana, vamos a gozar Ae, ea Dilo, Wiwi Oye, mira Panameña, qué buena está Oye, mira Panameña, qué linda va Oye, oye Dominicana, vamos a bailar Ae, ea Oye, oye Dominicana, qué buena está Oye, oye Dominicana, vamos a bailar Ae, ea Oye, oye Dominicana, qué buena está Oye, oye Dominicana, qué linda va Oye Dominicana, vamos a bailar Ae, ea Ae, ea Ae, ea Oige Dominicana, venga pa' acá Oiga Dominicana, venga pa' acá Oiga Dominicana, venga pa' acá Oiga Dominicana, vamos a bailar Umb σけ 굉장히 shape x2 chau y para tu mancha A-E-E-A La salsa de Puerto Rico, el aguinaldo Oye Borinqueña, como yo te quiero Oye Borinqueña, sin ti yo me muero Oye Borinqueña, como yo te quiero Oye Borinqueña, como yo te quiero Por mi madre juro, que sin ti me muero Por mi madre juro, que sin ti me muero Oye Borinqueña, como yo te quiero Oye Borinqueña, sin ti yo me muero Ay, yo canto guaira, yo canto un danzó Te canto un bolero, canto un guaguancó Pero no me olvido del aguinaldo Pero nunca olvidó, el aguinaldo Ojo Oiga compay, deje eso Lo de lo de lo de Lo de lo de Gracias por ver el video